No es costeable económicamente que regrese en la cámara imperbárica que se encuentra en mantenimiento en Hidalgo. Al acturo roja de Cozumel, se necesita una fuerte cantidad de dinero, expuso el presidente del patronato de la benemérita institución, Mario Molina. Si no se llega a un arreglo con el dueño, no se traerá de nuevo por los costos en dólares que representa. Por supuesto, vi que alguien dijo que la cámara hiperbárica está reparándose en la ciudad de México. Primero que nada, es incorrecto. La cámara hiperbárica está en la ciudad de Hidalgo. No se ha terminado. Están ajustando ciertos detalles, pero haciendo dentro de un análisis financiero, ojo, cabe mencionar que la cámara hiperbárica se me entrega a mí, solo la cámara hiperbárica se me entrega sin el tanque que produce el oxígeno para que la cámara hiperbárica funcione. Ese tanque vale 15 mil dólares y se consigue en Estados Unidos. Un poco más y se consigue en México. Entonces, estamos hablando de una inversión de 15 mil dólares más traerla para algo que realmente, y dentro del estudio que hice yo con mis consejeros, y todavía tomándole y molestando a Carlos Constance, el presidente del estado, donde analizamos que la cámara hiperbárica no era realmente, nos iba a salir muy costoso. Entonces, decidimos por un momento no aceptar la cámara hiperbárica de vuelta, la cual todavía no se termina, ni se me ha avisado que se ha terminado. Pero hasta realmente no me avisen que ya está, y se renegocíen las condiciones de tener la cámara por los recursos que le quería dar esta empresa a aquel lado, ¿no? No podremos tomar una decisión de ir a la cámara o no. Vamos a tener que analizar la situación, vamos a tener que renegocicar los términos que había hecho el presidente pasado, para que realmente no nos cueste a nosotros. De hecho, yo hablé con Club Rotarios, ellos fueron los que apoyaban la cámara hiperbárica, pero nunca se llegó a una negociación de que ellos apoyen a reparar el edificio. El edificio se ha ido reparando poco a poco de atrás hacia adelante. Para Canal 10, Jorge Cubi, Imágenes, Iván Maldonado.